Ahí está con Emilia Boneva, terminando de prepararse. La cinta, les recordamos que tiene que medir 6 metros en total, una anchura de 4 o 6 centímetros, y que quizás el aparato más traicionero, porque una relajación en la tensión de la mano del brazo, o una pequeña flexión de este, provoca el contacto con el cuerpo, un enrollamiento, y que lógicamente eso penaliza a la gimnasta. ¡Gracias! 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 Echábamos de menos a Ana Bautista en la clasificación que nos ha ofrecido la computadora, y efectivamente hemos ido a comprobarlo, y Ana Bautista está en segunda posición con 18'95. Sí, porque después del 9'50 que ha conseguido con el aro, merecía estar en esa posición. Vemos el final de Silvia pisando la cinta, en un elemento específico está permitido y no se le penaliza. Si eso es en un movimiento que no es específico, sería un 0'10, y la posición final del ejercicio.